Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal Hoy me siento aquí a charlar con vosotros Otra vez sobre libros porque vamos a hacer El wrap up de septiembre, sabéis que Una vez al mes me siento aquí a charlar Y os hablo de todos los libros, todas las lecturas que he hecho Durante el mes Y este mes la verdad es que me he puesto muchas las pilas Tengo aquí el iPad con Goodreads, que por cierto Os dejaré abajo en la cajita de información todos los enlaces Por si me queréis seguir por ahí porque De verdad que cada vez que me leo un libro Escribo ahí una review y bueno, comparto con vosotros Me recomendáis libros, cosa que me encanta Y mi lista de libros tenéis por leer crece y crece Y además antes de empezar También quería aprovechar para daros las gracias A todos aquellos que os habéis comprado Cazando a Grace, no sabéis la ilusión que me hace Os recuerdo que la tenéis disponible en mi página web Y también la podéis conseguir a través de Amazon Kindle Que si ponéis en Amazon Cazando a Grace os saldrá Y también mil gracias a todos los que me estáis dejando reseñas Porque es una cosa que valoro muchísimo Además todas las que me habéis dejado, tengo alguna de sus estrellas Pero súper bien escritas, en plan muy correcto Muy educado todo, en plan no ha sido de mi gusto Pero me ha gustado esta parte del libro Así que es como guay Porque todo esto es feedback para mí Que ahora que voy a empezar a trabajar en otra novela Me va a venir genial pues a la hora de Como ir construyendo mi voz a la hora de escribir Digamos que es un poco que Toda crítica mientras sea constructiva Obviamente me ayudará a crecer y a mejorar Así que gracias a todos por comprarla Leerla y por dejarme las reseñas Volviendo a Goodreads Este mes me he leído nada más y nada menos Leído barra terminado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 libros ¿Y por qué son tantos? Pues porque tenía varios libros a medias De esos que empiezo en un momento que me apetece leerme otra cosa Y luego como que medio abandona un poco De estos tenemos unos cuantos este mes Pero bueno vamos a empezar comentando el libro de Ichigo Ichie Que es otro de estos libros sobre Japón O sobre alguna faceta de la cultura japonesa Es de los mismos autores del libro de Ikigai Pero la verdad es que este no me impresionó tanto A este le he puesto 3 estrellas cuando Ikigai Creo que se llevó 5 Porque realmente es interesante Te enseñan cosas Y es un concepto que me parece Importante aprender Que es el vive el momento Porque cada instante es único e irrepetible Pero acaba rizando un poco el rizo Y algunas partes del libro se me hicieron muy aburridas Entonces bueno básicamente este no me ha enganchado tanto Como el de Ikigai Me sigue pareciendo interesante Porque te he enseñado cosas de Japón Y está explicado muy bien Pero me... La siguiente lectura Es una de esas lecturas que necesitaba Porque de vez en cuando me apetece Leerme una comedia romántica o algo así Muy light De que sea un solo libro Que me ayude a respirar un poco entre sagas Como sabéis hace poco me terminé Una corte de rosas y espinas Después de haberme leído también Trono de cristal O sea me he leído bastantes Sagas largas Entonces me apetecía Hacer un poco de limpieza mental Y leerme libros distintos Libros más cortos Para hacer un poco como Coger un poco de aire Para las próximas lecturas Y el siguiente libro es uno de estos Que es 99% Mine Que es de Sally Thorne Que es la autora de Cariño Cuanto te odio Libro que me leí el año pasado Y me encantó Me enganché muchísimo No sabéis como me he reído con este libro De verdad Le he puesto 4 estrellas Porque se las merece Y la verdad es que lo que más me enamoró Fue la protagonista Aunque a veces me hacía sufrir un poco Los personajes que crea esta mujer No sé Siempre me llaman mucho la atención Y bueno Tenéis la reseña al completo ahí en Goodreads Pero es una novela divertida Muy ágil a la hora de leer Que tiene unos giros un poco distintos Es género romántico Tenemos ahí la historia de un crush Importante Pero me encanta Darcy Me encanta su mejor amiga Que ahora no me acuerdo como se llama Pero también me encanta ella Me encanta Tom Me encanta todo el lío que se monta La pobre es un poco desastre La ves como muy malota Un pelín Grace Pero por el otro lado O sea Se desmorona mucho Es muy desastre Pero le acabas cogiendo cariño Así que no sé Este es muy guay Me ha gustado mucho Y ha ayudado eso A una lectura un poco más divertida Relajada y ligera Que me ha venido de verlas Uy Uy Y hablando de sagas Como sabréis Porque creo que os lo comenté En el vídeo del wrap up de verano Me empecé a leer la trilogía De Jenny Han De El verano O no sé cómo se llama El verano que me volví guapa O algo así creo que es en castellano Me leí el primero Y bueno Más o menos me gustó El tema de la casa Que le hubiera las dos familias Que la comparten Bueno Me lo seguí leyendo Porque sabéis que a mí me cuesta Dejar mucho libros O sagas a medias Pero la verdad es que Me he leído el segundo Me costó muchísimo Leerme el segundo No sé cuándo me lo empecé Pero me ha durado bastante Y bueno Mira me lo empecé El 30 de julio Y me lo terminé El 16 de septiembre Ha sido un libro que Lo he arrastrado mucho Y la verdad es que Tengo empezado el tercero Pero no sé Ni si lo voy a terminar Porque el segundo Me no mejoró Yo pensaba Digo va El primero me gustó bastante Digo bueno A ver si mejora Y el segundo No ha mejorado nada La verdad es que Estoy más perdida que el principio Y no termina de Convencerme Es que Se me hace una historia Muy rara Y no creo que me lea el tercero Y lo que más rabia me da Es que es una trilogía De Jenny Han Que es la autora De A todos los chicos Que me enamoré Que sabéis que es una saga Que a mí me volvió loca Y me lleva una decepción brutal Con esta Pero bueno Esta yo creo que quizás Ha sido la lectura más floja Bueno no No ha sido la más floja Esperaos Esperaos Pero bueno Así rollo De las que venía leyendo Es el que menos me ha gustado Pero no el que menos menos Porque Tenemos aquí entre medios Un par de libros Que este es otro de estos Que os digo que tenía a medias Que es Almost Adulting De Arden Rose Que es un libro Sino que son como pequeños retales De su vida Consejos de como Fue su experiencia De convertirse en adulta O de darse cuenta De que era adulta Y te explica pues Su experiencia personal Hay partes del libro Que sí que me gustaron mucho Como pues Toda la parte Que habla de la casa De cómo crear tu hogar De decorar Aceptarte a ti mismo En tu espacio No sé qué Pero No es un libro Que me ha aportado nada Ha sido eso Sí una lectura entretenida Pero ya os digo Me quedo pendiente aquí Colgado desde hace un montón Este me lo empecé También en mayo Y me lo he terminado Ahora en septiembre Y No La verdad es que no Y ahora hablamos De otro libro Que este se ha llevado Una estrella He puesto muy pocas reseñas Con una estrella En Goodreads Y creo que esta A ver Este era cachondeo Recochineo Puro y duro Porque estaba en el gimnasio Me estaba aburriendo No me apetecía Leerme ninguno de los Ebooks que tenía en el móvil Así que Miré en los que tenía Guardados Y me salió uno Que se llama 50 sombras de Gregorio Que es una parodia De 50 sombras de Gregorio Yo en su momento Me leí la trilogía De hecho la tengo en físico Y me leí la trilogía Y dije Oye a ver esto Y me leo un poco De lo que iba a ir Y digo Ah me lo voy a leer Porque encima era muy rapidito No sé si llega a las 200 páginas Una cosa así Bueno Más que un libro No es un libro Porque es como una parodia Va comentándote Diferentes aspectos De Mr. Grey Y lo compara Con el señor Gregorio Que digamos Que es como El formato De hombre español Hay momentos Que sí Que de verdad Me ha hecho mucha risa Hay momentos Que me he quedado en plan Pues vale Pero hay momentos O sea sí que ha habido Momentos en los que me he reído ¿Vale? Reírme Reírme de verdad No de reírte aquí en la cabeza No de hacer un ¿Vale? De decir Jolín Vale Esto está bien pensado Pero la gnome del libro Que no parece un libro Parece más un post De un blog O algo así Es esto Es como Una mofa De esta trilogía Con la comparación De esta Digamos De la versión Del hombre así más Bueno no digamos El hombre español Porque creo que la autora Es italiana Pero por ahí El hombre mediterráneo Vamos a llamarlo Bueno ya os digo Ha sido una lectura Muy diferente Que como libro No creo que sea un libro O sea Por eso le he puesto una estrella Porque realmente No me da para un libro Pero ha sido Bueno me he reído un poco ¿Sabes? O sea como Bueno pues vale El próximo libro Del cual os voy a hablar Es este de aquí Que tengo entre mis manos Que es Plentyous Girl De Sophie Kinsella Sophie Kinsella Es una de mis autoras favoritas O sea Todos los libros Que me he leído de ella Me han encantado Mis favoritos son No te lo vas a creer Y Tengo tu número También me he leído Te acuerdas de mí Y alguno más Lo que pasa que Este quizás De todos los que me he leído Es el que menos Me ha enganchado Al principio Me costó un poco Coger la historia Porque bueno La historia va de Lara Que es una chica Que bueno Se le muere la tía abuela ¿Vale? Y se le presenta Y ella puede ver Al fantasma de su tía abuela Y la historia A partir de ahí Se complica muchísimo Pero muchísimo Hay situaciones Que de verdad Que son Pero disparatadas Lo siguiente De que Sadie Que es la tía abuela La fantasma Va metiendo mierda Por todos lados Pero es que te ríes Te ríes porque La pobre Lara Ya no sabe Qué hacer con su vida Luego tenemos también Al chico Que aparece en la historia Que es Ed Que Ed me gusta mucho Josh ¿No? Pero Ed es guay Lo que pasa es que Uno de los puntos Que encuentro Que más positivo Es este libro Es el hecho De que se centra En la ambidad De las dos En cómo se van conociendo Y pues con el tiempo Se aprecian Y no en el romántico No es simplemente La relación romántica Entre ella y Ed O lo que sea Pero bueno Ha sido divertido leer Ha sido un libro también Que he tenido un poco De montaña rusa Con el ritmo de lectura Porque me lo empecé Bastante rápido Como hasta la mitad No sé qué La parte del medio Se me hizo bastante cuesta arriba Y ya luego Al final cogí carrilla Y dije bueno Quiero ver qué pasa Al final Cómo se soluciona todo Y cómo termina Al final Lloré como una magdalena Porque el final Es muy esperado Porque lo sabes ya Desde el principio del libro Pero Lo que pasa Lo que se dice y tal Pues me tocó la patata Y estaba ahí yo Que estábamos al ver Y yo leyendo en el sofá Y yo estaba espachurrada así Y él estaba aquí detrás mío Y yo estaba leyendo ya Los dos Los tres últimos capítulos Y ya estaba en plan Llorando en plan Y el ver me decía Pero no me decías Que no te gustaba Que te está liando Y yo Déjame que es muy bonito Y yo ahí en plan Bueno ha sido como Creo que lo he puesto Tres estrellas Déjame que lo compruebe Por eso Simple y llamo la mente Porque quizás Es el que menos Sí, tres estrellas El que menos Me ha enganchado de ella Pero igualmente Me parece una historia interesante Porque era esto En plan como La fantasma Que es de los años 20 Por eso se llama 20's Girl La influye Y le hace hacer cosas Y hay como un misterio También Y es Una historia como Diferente No es simplemente Una historia romántica En sí Sino que tenemos como Varias Tramas Subtramas ahí Y es interesante Está chulo A mí me ha gustado O sea A pesar de que digo Que es el que menos Me ha gustado la autora Me ha gustado bastante O sea que Ha sido una buena lectura Y por último Vamos a hablar De otro libro Que me he leído En el iPad Otro ebook Que de hecho Me lo acabé El 1 de octubre Pero lo incluyo aquí Porque era el 1 de octubre Y porque este libro Me lo he leído En 3 días ¿Vale? Yo creo que ha sido Una de las lecturas Más rápidas Que he tenido este año Porque me enganché Un montón Estoy hablando De This Savage Song De Victoria Schwab O como se pronuncie Que es el primer libro De Monsters of Verity Que hay dos Y ahora mismo Me estoy leyendo el segundo Y voy como Por el 30% O algo así Ahora mismo ¡Wow! Ha sido bastante diferente No suelen gustarme Los libros Que están ambientados En sociedades O ciudades Un poco así como No post apocalípticas Pero rollo así Como en ruinas Donde hay que recibir Y hay dramas así Como complicaciones No suelen gustarme Soy mucho más de fantasía Pero la verdad es que El mix que hay aquí dentro Es que aparecen monstruos Hay monstruos en la ciudad Los monstruos estos Nacen a partir De los crímenes de odio Crímenes por ejemplo Yo que sé Pues atentados En plan bombas Luego asesinatos Y cosas así Y hay tres clases de monstruos Que son los Malakai Los Korsai Y los Sunai Los Sunai son mis favoritos Porque están relacionados Con la música Entonces bueno Tenemos una ciudad Donde hay dos bandos Dos clases La ciudad está dividida En la parte sur Y la parte norte Donde en la sur Tenemos a los Flynn Y en la norte Tenemos a los Harker Y bueno A lo largo de esta historia Pues vemos como Está organizada esta sociedad Como pues Se pelean Mantienen Con los monstruos Etcétera Y tenemos el personaje de August Que es un Sunai Que está en la parte sud Y luego tenemos a Kate Que es la hija Del Harker Que es el líder De la parte norte Digamos Y que obviamente Pues tendrían que ser Como rollo enemigos Pero se acaban conociendo Y hay un lío madre Y bueno Saltan ahí unas diferencias Unas cosas Puntos positivos Esta historia El tema de los monstruos Que hace mucho Que no me leo Algo de monstruos De hecho no sé Si No sé Porque ya os digo Estoy muy acostumbrada A dragones Y cosas así Pero monstruos Este tipo no Además me parecieron Como muy distintos El hecho de este Y que nacen de las sombras Y del odio Y del mal No sé Me gustó mucho Toda esta historia Lo único que es verdad Que la primera parte Del libro es Caos Al menos desde el punto De vista del lector Empiezas a leer Y dices vale Tenemos a August Por aquí Esta especie de sociedad Montada es un poco raro No te acaba de quedar Un poco Al iniciar el libro De hecho Seguí para adelante Porque me leí Una review de estas Que me salen Por Goodreads Antes de empezar el libro Que decía que eso Que la primera parte del libro Podría ser un poco confusa Pero que stick to it Que luego se aclara Y engancha Y vaya si me enganchó Que me duró tres días No es un libro largo Porque creo que eran 300 paginitas O algo así El segundo es un poco más largo Creo que tiene 400 Un gran descubrimiento Es la primera obra que me leo De Victoria Schwab Que tengo muchos en la lista Varios libros de ella Que tengo pendientes Y dije bueno Pues mira Tengo esta Que es una duología No me apetecía Leerme nada más largo Entonces dije vale Pues vamos a probar A ver que tal Y me ha sorprendido muchísimo La verdad es que me ha gustado Un montón Así que bien Ya os contaré a ver Que tal la acaba Y que tal Pues me está gustando el segundo Pero esos son Todos los libros Que me he terminado Barra leído Este mes de septiembre Estoy haciendo un poco de limpieza Porque sabéis que soy De esas que llevo varios libros A la vez Peco mucho de esto Y quiero un poco Adelantar Faena Porque ahora llega ya Navidad De nada No nos daremos cuenta Y estaremos en el Christmas Hack Que ganas Y quiero que me recomendéis Abajo En los comentarios A ver si tenéis Alguna recomendación Así de lecturas Más de Halloween De cara a octubre Y algunas de navidad De cara a diciembre Porque el año pasado Quise plantearme esto De leer libros navideños Antes del Christmas Hack Y no me dio la vida pato Así que Si ya que estoy Pues ya pido Así que seguro Que llego a tiempo Pues nada Eso sería todo Por el vídeo de hoy Que espero que os haya gustado Mucho Como siempre os dejo Abajo en la cajita De información Todos los links Toda la información Podéis encontrarme Por Goodreads Y demás Lo tenéis todo abajo También os recuerdo Que Cazando Gris Ya está disponible Y bueno Que cualquier recomendación Que queráis pedirme Vídeos que se os ocurran Que vídeos Os interesaría ver Del Nano O Raimo Porque si Este año Voy a participar También Ya os contaré Más adelante Cómo lo vamos a hacer Pero me gustaría saber Qué vídeos os gustaría Ver de este tema Así que me lo dejáis En comentarios Y nada más Que espero que os haya gustado Mucho Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Gracias!